Un nuevo video y esta vez para el canal otro Clash Royale Es repetitivo pero me encanta este juego Pero este no va a ser un episodio común y corriente Este va a ser un episodio especial Hoy estamos a 31 de octubre si no mal me equivoco Allí en Estados Unidos es Halloween Creo Primero vamos a pedir unas Valkirias que me queden pocas Ahora vamos a hacer una baraja Creepypasta Creepypasta o Esquelética por el tema Halloween Esqueleto gigante Esqueletitos Borda de esqueletos Bombardero Que madre me falta Los guardias La broja hace esqueletitas así que Algo que sea un esqueleto No creo que ya no hay más esqueletos Por si como nos sobró una carta restante vamos a poner algo que tan que aparte del gigante esqueleto Vamos a ponerlo Tenemos un poquito de salpicadur Necesitamos algo que dispare el aire Un maguillo Ahora vamos con una partida con esta baraja que no he jugado ya ven que apenas la hice Vamos a echar una partida especial contra Mario Mira que niveles Voy a echarle esto y una broja Vamos a echarle un bombardero Y este tío debe estar flipando Sabiendo que esto es una baraja Todo esqueleto Aparte son nivel 10 Nivel 10 Ojo Cuidado Vamos Como tenemos Tenemos la carta del sap O sea Técnicamente Dos cartas No son De este más Vamos a cargarnos rápido A ese gigante esqueleto Ahora se muere Vamos a echarle esto Y ahora como tanqueo vamos Como defensa le vamos a echar Eso Y Y Los guardias Eh Ahorita Campes Ahorita no se que coño Fuera bombas Vamos a tirar el gigante esqueleto Y detrás Ahorita echaremos una broja O un mago Cuando explote esa bomba Vamos Vamos No pues ya no puedo Vamos a tirar el Y No creo que sea Buenas Esta partida No creo que lo Lo que necesitamos es defender Lo que necesitamos es defender Este Este De este lanzamiento No se si poner el golem Como A mi se me hace con cara de Eh Si son de De México O Estados Unidos O España Y si tienen Sky Últimamente está pasando la película De Jack Skeleton Jack el esqueleto Porque Me recuerda a Jack Me recuerda a Jack Por la cara Me recuerda Ahora vamos con Esta persona Que se llama Un smokers Smokers No logramos atacar Pero pudimos Aparte esta es una baraja Que nunca he probado Vamos En ese P.E.K.K.A. no creo que Vaya a hacer daño Porque O sea Está enfrentándose Solito Solito Junto con una congelación Unos Unos Unas tropas Que son De No lo Vamos a Vamos a Vamos a Soltar la broja Aquí Para distraerle Le vamos a Soltar Todo el ejército De esqueletos Aquí Como tiene el zap Vamos a Ponerle Los guardias Otras Como tiene P.E.K.A. Vamos a Soltar Maguillo Para defender Esos Esqueletas Ahora sí Le hicimos Un buen Contraataque Vamos a Soltar Esto Y esto Para destruir Vamos a Soltar Esto Y esto Vamos a Soltar El Figuiente Esqueleto Vamos a Soltar Un bombardero Por aquí Yo estoy Con una amiga Estoy creando Para este Para este Canal Y para Su especial Estamos creando Una Creepypasta Así Así El director O sea Así creado Por Nuestros Meros Por la banda Por el barrio Por Nuestros Nuestros Mero Ay Usted Hubiera Soltado Al Gracias por Ver este video ¡Gracias!